Pues hoy es sábado Hoy es sábado ¿Qué? Hoy es sábado Diecidón Quince de abril Y pues hoy vamos a una pequeña fiesta De mi sobrino porque hoy es su fiesta de su primer año Y pues disculpen el ruedazo Porque estoy aquí en la calle Y ya estamos aquí en la calle Porque ahorita va a pasar mamá por nosotros Y pues estamos aquí esperándola Y pues No iba a grabar este video de desintudizadillo Pero aquí mi compañero Ian El grande, el grande Me dijo No vas a grabar el video Y pues bueno Y pues Ahorita vamos a grabar Un video ahí Medio improvisado ¿Verdad? De una pestecita Del pequeño Zaid Mi sobrinito Zaid Y pues Ahorita Nos vemos allá Cuando ya estemos allá O no sé Pues ya estamos aquí Con fiesta Por llevar Llego aquí Y ya está Una rica pata ¿Sí se ve? No sé No vi Una rica pata Y casi no me veo por el sol El cielo Ahí está Mirenla Muérdales Mirenla Y vamos a comer Una rica pata Con Cueritos Es que aquí Ya saben Nosotros aquí No somos de botana Somos de botana ¿Verdad? Pues vamos a comer Una botelita Y Ian ya llegó ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Agua? Anda Ian el infable Con León Samuel ¿Qué? Y pues vamos a comer Aquí estamos Con el cumpleañero Mírenlo Hola bebé Ah no Hola bebé no Hola Nene Está feliz Está feliz Porque es el cumpleañero Del día Ay Y ahí está la mamá La comadre La comadre Ya de Aquí está Su canción favorita Del cumpleañero Baila baila Tu canción favorita Usted que señora Ya vamos a quebrar ¿Qué? La piñata ¿Cómo? La piñata Hola Hola Lía Valentina ¿Estás aquí una piñata? Ay Lía Valentina No quieras destino Porque si no quieres Quieres el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó No acá Ya le diste dos Porque si no quieres Pieres el camino Ya le diste dos Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¿Quién es? Yo soy menor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Bien arrojado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien arrojado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pastel! 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 Él sí está en espera de su rebanadita de pastel. También le onda. A ver, el bebé va a abrir sus regalos. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué será? ¡Una alberca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo le decían! ¡Pastel! 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 Mira el bebé está abriendo sus regalos. Sí... Si, le gusta abrir regalos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡De dinosaurio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, tengo el tío! ¡Eso es mío! ¿Quiere la pelota? ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¡Oh! ¡Un carro! ¡Último modelo! ¡Tres en uno! ¡Tres en uno! ¡Tres en uno! ¡Vamos! 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 ¡Ya llegó un carro! ¡Para que se pasean un león y Mateo! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!